Hace un tiempo hicimos una crítica y le mostramos lo que había detrás de el movimiento de Verástegui. Este tipo que es como Milley en México, él también se muestra como un elegido, un salvador. Representa el mismo movimiento tipo libertario, de extrema derecha. Hizo una película sobre una problemática a la cual no se dedica y no conoce, que es la trata de personas. Más que nada direccionado al tema de las infancias, que dentro de la estadística de la trata de personas representa el 1,5% la cantidad de niños que son explotados laboralmente y sexualmente. Y bueno, utiliza nuestra problemática para escalar políticamente. Este Verástegui se vende como una persona casta. Él dice que hace 20 o 30 años que es casto. Hay versiones que lo vinculan con un ámbito muy oscuro. Sin ir más lejos lo han hecho público. Esto, por lo cual, si fuera mentira, yo creo que ya tendrían 10 juicios en contra, porque es un ex actor que dentro del ambiente lo conoce mucha gente. Uno de los que estuvo hablando mucho de este señor es Seriani, que tiene un programa que se llama Algo de Chisme, que publicó documentos donde el padre habla del mismo hijo, donde le reprochaba ciertas cosas de su vida personal y sobre el tema de la explotación sexual, justamente. Que eso es lo que Seriani, creo que es Seriani, si estoy diciendo mal el apellido le pido disculpas. Lo que hace Incapiel es como este tipo que estaba metido en ese ámbito, ahora hace una película y dice que lucha contra ese mismo ámbito, que es medio raro. Pero bueno, esto lo pueden ver en el canal de él, que es Chisme OK, que ha mostrado documento inclusive, y lo ha expuesto en varios videos a Verástegui junto con otra gente que lo conoce hace mucho tiempo. Pero más allá de la vida personal, esto tiene que ver con el tema de la lucha, lucha contra la trata de personas. Y cómo utilizaron muchas organizaciones coercitivas, tratantes, porque esto es lo grave. Cuando yo analicé la película, había mucha gente haciendo campaña a favor, y la base de la crítica era que justamente todo esto estaba financiado por organizaciones tratantes. La productora de la película es mormona, vamos a partir de ahí. El protagonista de la película es mormón, lo impulsan como un héroe mormón, que raramente ni Verástegui, ni el protagonista de la película, ni nadie de la película, denuncia a las organizaciones coercitivas a las cuales pertenecen, que son una de las fuentes más importantes de la trata de personas a nivel mundial. Entonces, a mí me hace ruido esto, cuando alguien dice que lucha contra la trata, pero es amigo de organizaciones coercitivas tratantes, como muchas que hemos nombrado aquí en el canal. Inclusive hay testimonios de gente que ha sido víctima de esas organizaciones. Entonces, hace un ruido. Te financian las propias organizaciones, como que están tratando de mentirle a la sociedad. De hecho, la película no está basada en hechos reales. Mostré cómo la asociación del protagonista de la película desmiente la realización, dice todo lo que es mentira y verdad. Y uno de los factores más importantes dice que la trata de personas no está reflejada en la película, que no es así la trata, porque todos los que conocemos la problemática y que trabajamos en la problemática, sabemos que la trata de personas no es así. Y hay algo que nos enoja mucho, en general, que lo he leído en otras asociaciones, también que opinaron en contra de la película y en contra de Verastigui, que realmente desinformar a la sociedad sobre una problemática tan seria genera mucho daño. Porque cuando el vecino está atemorizado por una combi blanca que no existe, genera un daño y una desinformación ante una amenaza real que existe, pero de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, es como una operación para desinformar y llevar el punto de mira hacia otro lado y no hacia el lugar donde están ellos. ¿Se entiende? ¿Y a qué voy con esto? Con Milley, Verastigui. Que por estos días, como ustedes saben, se empezó a estrenar la película en Latinoamérica. En algunos países que tienen afinidad con estas organizaciones coercitivas y con ese pensamiento ideológico que van los dos de la mano porque se retroalimentan, Verastigui en algunos países fue recibido por mandatarios. Bueno, aquí sucedió que no lo quisieron recibir. Aquí, yo no puedo dar quiénes, pero a mí me contactaron y me dijeron Pablo, tenías razón al 100% de lo de este tipo. Nosotros no lo quisimos, no solo recibimos, no quisimos ir a la Premier y no quisimos firmar ningún convenio con ellos. Porque sabemos que todo lo que vos denunciaste y todo lo que expusiste es verdad. Entonces, como este personaje ya viene escalando, utilizando una problemática seria para escalar políticamente, que realmente a mí me da mucha bronca porque sinceramente, ojalá salvaríamos a las víctimas de trata con un ticket para ver una película. Pero no es así. Les mienten. Les mienten. Cuando ganó Milley, este muchacho lo felicitó por las redes sociales, por todos lados. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Observen las contradicciones y la falta de ética. Porque ninguna persona, escuchen y presten atención, ninguna persona que luche en contra de la trata de personas puede estar a favor de que Milley sea presidente. ¿Saben por qué? Porque una de las principales características del proyecto que él defiende es ver a la persona como una propiedad. Por eso tuvo tantos problemas con el tema de los órganos y la venta de niños. Uno de los ideólogos, el fundador del Partido Libertario de Estados Unidos, que es de donde él saca las ideas, que es Murray, él en sus libros fue muy criticado justamente porque habla que los niños son propiedad de los padres y todo lo resumen a un bien del capital, un bien de propiedad. Las personas como personas no existen, son una propiedad. Y esto habla de la niñez, habla del tema de los órganos y claro, si vos querés vender una parte de tu cuerpo, vos tenés derecho a hacerlo porque es parte de tu propiedad. Esto lo dicen los libros, por eso el propio Milley en las entrevistas lo dice. Pero voy a buscar más material para mostrarles, para que sepan que yo les muestro. No se queden con mi palabra, vean el contenido, busquen, googleen, lean, infórmense. Acá el amigo Verasti publica esta foto en su Instagram felicitándolo, que él era la nueva visión. Que bueno, porque él es amigo de Bolsonaro, es amigo de este, está con Trump. El que hacen figurar como el héroe de carne y hueso, Tim Ballard, que es este mormón, estuvo con Trump y utilizó nuestra problemática para avalar que se construya la muralla con México. Utilizando nuestra problemática diciendo que había que construirla porque eso iba a evitar la trata de personas. ¡Mentira! ¡Mentira! Están los videos, están los artículos, busquen, busquen Tim Ballard y busquen a Trump. Un delirio, un delirio. Bueno, entonces, utilizan una problemática real que existe para poner la mirada en otro lado, no contra las organizaciones coercitivas a las cuales pertenecen y a las cuales lo financian. Y además, utilizan la problemática para apoyar estos movimientos radicales, fundamentalistas, antiderechos, que promueven la homofobia, la xenofobia. ¿A quién lo teníamos, no? Ahora, es muy loco esto, porque uno dice, ¿qué puede unir a estas dos personas, no? Uno que dice que lucha contra la trata de personas, diciendo, vino a la Argentina, como no lo recibieron las autoridades de Argentina, como él pretendía, se juntó con Milley, con una persona que justamente está diciendo que filosóficamente abre el debate a la venta de órganos y venta de niños. Esto es increíble. Ustedes se pueden creer que esta persona va a luchar contra la trata de personas, si justamente no está de acuerdo con eso. Sin ir más lejos, hay diputados, legisladores en Argentina, que por estos días han presentado un proyecto de ley para agravar las penas por tráfico de órganos, turismo, venta de niños, porque quizás Milley gana. Ahora, entonces lo que se quieren asegurar algunos legisladores es que no pueda llevar adelante ese tipo de políticas devastadoras. Pero acá estamos, ¿no? ¿Cómo se contradicen el tema de la ética? La ética. ¿Cómo una persona que dice luchar contra la trata de personas apoya a una persona que está a favor de estas políticas? No se entiende. Va, sí se entiende. La realidad es que no lucha contra la trata de personas. Está utilizando todo esto para escalar políticamente y ayudar a estos movimientos a llegar al poder. Pero más allá de esto, ¿no? ¿A qué tienen la gente que no me cree? Esto es un fragmento de un informe sobre Murray, ¿no? Que habla de ética de la libertad, donde hablan de los niños como un derecho a la propiedad. ¿Cómo la versión libertaria se basa en derechos naturales y comienza lo que lo llama axioma de la no agresión? Y aquí habla, si ustedes buscan lo van a encontrar, no se guíen por mis palabras, lean. Y habla también de que los seres humanos, los padres, no pueden ser obligados a hacerse cargo de sus hijos. Diciendo que si ellos quieren regalar o quieren donar o no quieren hacerse cargo de mantener esa propiedad, lo pueden hacer porque es de ellos. Y dice, se lo voy a leer textual, ¿eh? La respuesta natural es que los padres han aceptado voluntariamente esa obligación de cuidado en primer lugar, al haber creado al hijo. Por lo que tener un hijo constituye una forma de obligación contractual de los padres. Si es así, asegurar que los padres no descuidan a los hijos no es un tema de coerción, no es un tema de coerción, sino un legítimo cumplimiento de un contrato. Pero, ¿se dan cuenta el nivel de delirio? Por supuesto que todos estos autores, que son los maestros de mi ley, fueron fuertemente criticados. Y por eso esas políticas no han sido llevadas adelante. No han sido llevadas adelante. Lamentablemente estamos viendo momentos malísimos, donde la democracia no ha sido cuidada lo suficientemente. Los representantes políticos que tenemos no han hecho su trabajo como corresponde. Y aparecen estas opciones, estos líderes mesiánicos, que afirman que ellos tienen la solución a todos los problemas. No tienen la culpa la gente. No tienen la culpa la gente. Lamentablemente nosotros elegimos lo que está a nuestro alcance. Yo no les puedo decir a quién votar, sinceramente. Ni yo sé a quién voy a votar. Pero sí sé que a mi ley no lo voy a votar. Porque va contra derechos fundamentales. Yo no consigo ver a la persona como un bien de propiedad, como una propiedad de mercado. ¿Me quieren llamar comunista? Yo no estoy, no adhiero al comunismo también. Pero ¿ustedes me quieren llamar surdo, comunista? Háganlo. Yo no adhiero con eso. Tampoco. Pero sinceramente yo no veo a las personas como un bien de mercado. Yo no creo que la educación y la sanidad tengan que ser privadas. O que tengan que darnos voucher rogando que alguien nos atienda. Yo no quiero eso. No lo quiero. ¿Y saben por qué no lo quiero? No solo por un tema ideológico. Sino porque las organizaciones coercitivas financian a este tipo de movimientos. Porque van de la mano. No solo los financian. Abren sus templos para que hagan campaña política. Las víctimas que son de trata de personas dentro de estas organizaciones coercitivas. Las utilizan para ser explotadas como voluntarios en las campañas electorales de sus candidatos. Ponen mucho dinero. Dinero ilícito que generan a través de la explotación laboral. Lo vemos en México. Con la luz del mundo. Lo vemos con Pare de sufrir en Brasil. Lo vemos acá con un montón de organizaciones. Lo vemos en Colombia con otras. Lo vemos en Japón. Lo vemos en la India. Lo vemos en Estados Unidos. En todos los países están infiltradas las organizaciones coercitivas en el poder. Por eso nos cuesta tanto lograr una tipificación penal y asistencia para las víctimas. Entonces, ¿por qué financian esto? Porque justamente sus candidatos van a llevar adelante una quita de derechos. Cuando se quitan derechos, esos sectores quedan totalmente vulnerables. Cuando una persona no tiene educación de calidad, cuando la persona no tiene acceso a la sanidad pública, cuando no tenés un trabajo digno, cuando te explotan laboralmente. Porque, claro, reformemos el ámbito laboral. ¿A qué quieren que le van a modernizar el ámbito laboral? Modernizar es precarizar. No se dejen engañar. Es precarizar. Es quitarle derechos a los empleados para que puedan ser más explotados laboralmente. Cuando eso sucede, se genera una presión, un estrés sobre los trabajadores, una quita de derechos que afecta de forma directa no solo al trabajador, a la familia. Cuando se toca la comida de la familia, cuando un niño no es bien alimentado, bien educado, se afecta directamente a la salud, a la salud mental. Y es ahí donde estas organizaciones coercitivas captan y someten a esas personas en situación de vulnerabilidad. Ofreciéndole la solución a todos sus problemas. Solución que es ficticia. Solución que nunca llega. Más que adormecerle la mente para seguir explotándolos laboralmente. Y muchas veces sexualmente. Ese propio circuito que se retroalimenta, genera mucho dinero. Y mucho poder. ¿Por qué? Porque a esas mismas víctimas las obligan a votar por sus candidatos. Tengo videos de sobra, ¿eh? De cómo líderes de organizaciones coercitivas le dicen a sus víctimas Fulanito es el diablo. Nosotros tenemos que votar a este. Porque este es nuestro salvador. Es miembro de nuestra comunidad. Él impulsa nuestras propias doctrinas. Ellos impulsan a candidatos antiderechos siempre. ¿Por qué? Porque las organizaciones coercitivas son antiderecho. Son antidemocracia. Estas organizaciones se rigen por sus propias reglas. ¿Cometí un delito a alguien? No lo denuncies en la justicia. Armamos un comité interno para que sea juzgado. Y seguir ocultando los delitos. ¿Por qué? Porque si denuncian vamos a terminar con problemas todos. Y ocultan delitos. Y avalan delitos. Entonces ellos lo que tratan de hacer es que desde las máximas estructuras de poder bajar esas doctrinas. Ir contra los derechos. Ir contra los derechos básicos y fundamentales que puede tener cualquier ser humano. Así que bueno, les voy a seguir mostrando. Aquí veíamos el tema de lo que promueve, ¿no? Y siempre lo mismo. Dios, Patria y Familia. Ellos representan esto. Y vaya que hay organizaciones coercitivas que están dentro del registro de culto que tienen estos spots, ¿no? Dios, Patria y Familia. De forma directa te están metiendo en las creencias que ellos quieren. No están queriendo gobernar para todos. Ellos están utilizando el poder para bajar las doctrinas de sus organizaciones. Dios, Patria y Familia. Te lo imponen. No gobiernan para todos. Gobiernan para ellos. Aquí lo vemos. Bueno, firmando este... No sabemos que firmaron. Pero bueno, firmando este apoyo que van a combatir la trata. ¿Quién se puede alegrar? Bolsonaro. El hijo de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Alegrandose. Porque son todos amigos, chicos. Laje, Márquez, Milei, Berastey. Por eso lo van a ver a Laje. Toda esa gente también. Pregunten quiénes compran sus libros. ¿Por qué no investigan? Le voy a dejar una tareita. ¿Por qué no investigan todo el inicio de este movimiento? ¿Dónde daban las charlas? Que yo lo publiqué, ¿eh? Y a mí nadie me dijo nada. Investiguen. Investiguen Laje, Márquez. Investiguen dónde iban a vender sus libros. ¿Quiénes les cedían los templos para dar las charlas? ¿En qué colegios daban las charlas para adolescentes universitarios? ¿Quiénes son los dueños de esos colegios y de esas universidades? Investiguen. Investiguen. No me escuchan a mí. Investiguen. Porque si no, después dicen, no, porque vos lo decís, te tengo que creer. Investiguen por su propia cuenta. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. ¡Suscríbete al canal!